Más real de aquí se daña, papi. Hey, 787, Alefa. I'm still here, baby. Wildlife, diesel. Niggas already got my fucking name. Tempo. Alefa. Salimos del 80, producto de la esquina. Corremos por la línea, donde quiere está la firma. Mi flow a muchos no le gusta, pero estoy de pinga. A mí tampoco tú me gustas, pues estamos en las mismas. Muchos me dicen que Dios me bendiga, eso me inspira. Mucho esperando el día que me maten en la esquina. Ya yo llegué a los 30 y no pensé que llegaría. Ya yo gocé mi vida, yo estoy ready cualquier día. Hemos gastado los chavos y me he joseado toda la vida. Son pocos los que entienden y se han sentado en mi silla. Yo pongo el corazón en cada una de mis rimas. Yo le pongo presión al Dios y te quito la vida. La vida toda la escrita. La gente como tú, que me la sube, que se lisa. La dejo porque la enroba el coche te bendiga. El humo tuyo me inspira, deja que eres vida. Y si ni mujer me la chocha, me agrapeo de grita. Adiós a mí, no te acuerdas pesadillas. Y cuando a ver que escuchas, la mente imagina. Yo escribo todos los días, yo escribo en la bandida. A mí nadie me pide si yo expreso toda la vida. Como yo me vería, me pido en la tarima. El público confiado sin saber que ella era mía. Entonces, ¿cómo sonaría si yo lo decía? Como un cabrón prevé escribir a mí la vida mía. Oye, mi chorca ya, que lo que hago es la tinta. La diferencia mía es que es mi madre de la Biblia. Yo leo todo mi cuerpo y es que está escrita mi vida. Yo suelto lágrimas y se me secan en la tinta. Lo que yo he sufrido no me cabe en esta pista. No se dan cuenta, somos la diferencia. Mi historia es el final. Sigo vivo aquí, venganza. De todo lo que he flipiado y he fumado, perdí la cuenta. Pues todo lo que he pasado, aprendí, no se dan cuenta. Guadan. Y-todo se sabe, aquí no hay pérdida. opioids, hierro al social, hierro al social, road, hierro al social, herero al social. Serie A profe, el nombre de los mujeres, Hola,osto. Aước íntima. Tus vidas ven sus vidas, los que hacen ahorrar los puntos de miedo. Vamos a cumplir la cuenta, Jorge yo aprobiero a jañeno a mi parte. Vean ti a bú values, Jame, Te juego todo el deseo. stood off untole her. Muchos niggas vengan, yo estoy sirviendo de cola Mi móvil que está en la bulla, los rockies son como jefe La base en la que controla Se concibe, la isla y trae el viejo Mala y tú sabes, oh, that gets the shit A mi pego en cuenta, yo subí en otro play Medio hilo y toda me distrae, te detrás Dime, mi mamila, otro hilo Si colo en una pistola, si está en una esquina La diaria, ven y vivenía Con control, viene, en la foto ni la guerra Hay que rociar 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 ¡Pumiendo! Oh, mi canta yao Lo frío Bueno, hace el frío ¿Qué hace el tiempo? Free ¡Tempo! Free ¡Tempo! ¡Tempo! ¿Qué hace el free? ¿Qué hace el tiempo? Free ¡Tempo! Free ¡Tempo! ¿Qué hace el latín? ¿Qué hace el tiempo? ¡Latín! ¡Tempa! ¡Latín! ¡Tempa! Con la suena a la y clase ¡Fa! ¡Ale! ¡Fa! ¡Ale! ¡Fa! Servimos ya los ochenta Producto de la esquina La calle de nosotros Muchos pensaron que porque me arrestaron se acabó No se dan cuenta que es lo que están escuchando en mi voz Se les cayó todo a tiempo en manos de los federales Se da y no salí Lo que no saben es que ya salió Muchos pensaron que porque me arrestaron se acabó No se dan cuenta que es lo que están escuchando en mi voz Se les cayó todo a tiempo en manos de los federales Se da y no salí Lo que no saben es que ya salió Vengo a la reconquista como los vampinos Con estilo más fino y muchos saben como es que yo maquino Afuera en las calles acaba el que no sirve Catalogado allá adentro como un preso humilde Que muchos celebraron cuando cae preso Ignorando que cualquiera puede pasar por eso Y el mismo proceso lamentable a ti puede tocarte Y cuando te toque a ti vas a tener que trancarte No se dan cuenta, somos la diferencia Mi historia es el final, sigo vivo aquí en Pekest De todo lo que flipiado, ya fumo perdí la cuenta Pues todo lo que pasa, aprendí no se dan cuenta Guarda y si todo se sabe aquí no hay feca La calle es de nosotros, no es ladrón, es por las ventas El vuelo se dio cuenta que mi vida...